Música ¿Cómo suena la guitarra? Y en este caso no es nada de carnaval, ¿eh, Quique? Aquí estamos templando una guitarrita de aquí, de nuestro rincón, donde nos buscamos la vida cada día aquí en White Point, la plaza de las viudas, por favor, que se escuche bien esto y nada, la verdad que esta guitarra es una maravilla aquí las diseñamos, las arreglamos, las preparamos y va bien, no nos podemos quejar, va bien ¿Y va la cosa bien en este caso la Chiricota Palcoa 2015? Pues la verdad que sí, que va de lujo va de lujo y nos sentimos muy realizados este año con los Paco Piedras creo que vamos a hacer ese tipo de agrupaciones que dan que pensar que no está de mal para los tiempos que corren y vamos a intentarlo vamos a representar un Paco Piedras, ¿sabes? que a mi modo de ver la situación es un estorbo un estorbo ante el progreso nos frena, nos frena Hasta ahí podemos decir, claro vamos a esperar el hasta el gran teatro falla, claro el próximo 14, si bien no me equivoco, de diciembre es el sorteo ya del concurso ¿Quique es de la forma de pensar cantar de lo primero o esperar a último de concurso para saber cómo están los compañeros más relajados, más afinados, más preparados? Hombre, en este caso que el carnaval viene muy pronto casi que es mejor que te toque lo más tarde posible pero que ya te digo que tanto cantar por el principio por el final todo tiene sus pros y sus contras si te canta si te toca temprano pues hay temas que no están pisados temas que a lo mejor están ahí muy botando dentro del área y pues voy a tirar de esos temas para empezar un concurso pero si te toca más para atrás pues va más ensayado pero ya a lo mejor hay algunos temas que ya han quedado maníos entonces todo tiene su ventaja de sus contras a mi me da igual El grupo, mantenemos el grupo el mismo lo has hecho tú como Juan Carlos Largo que ha dicho quieto, voy a hacer los cuantos no, no Mira, tristemente tristemente porque todavía me dura la pena y me durará hasta que vuelva nuestro amigo Adri uno de los guitarranos nos dejó porque vamos se sabía porque tarde o temprano lo hablábamos muchas veces se ha ido con su amigo de la infancia con el man Rendón para salir en Obedece y formó parte este año de Obedece y desde aquí puede ser la mayor de la suerte y nada, bueno pues hemos suplido esa gran baja con nuestro amigo Chema que lo está haciendo muy bien y es lo que buscamos gente, buena gente que es participativa y que aporte es la única baja que tenemos Vale y en este caso hablamos un poquito del 14 ¿cómo fue el 14? porque bueno tuvo ahí las tres buenas agrupaciones estuvieron en la final buenas agrupaciones que se quedaron fuera pero ¿con qué te queda de este 14, Kike? Bueno, pues me quedo con porque de que no íbamos a salir habernos otra vez metido en el fregado elegimos el tipo de los Jordi Dan porque era algo ya de por sí era cachondo y el Jordi Dan tuvo mucha culpa de que venga vamos a tirarnos a la piscina otra vez y súper contento de no salir a meternos en la final e incluso poder aspirar yo creo que los premios estaban también repartidos y contentísimo me quedo en el concurso me quedo con las semifinales que fueron yo creo que eso es lo más cerca de la perfección que hemos estado porque tanto por más que nada por sensaciones los pregoneros allí cantando nuestro paso doble todo lo que se formó y me quedo con eso ¿cómo se tuvo hay que preparar el paso doble hay que ensayarlo con la chelicota y ¿cómo nos salió eso a la luz? porque Cádiz se habla todo todo se pasa el mérito de eso es que eso se fragua en octubre yo hago el paso claro nosotros cualquier chelicotero que lleve dos días en esto como nosotros tenemos por referente Arcelu Yuyu y Lobe por lo menos son mis tres referentes entonces estábamos obligados a hacerle algo entonces ya entra el tema de hay que hacerle algo pero no se le puede hacer algo normal entonces hice el paso doble y esta gente fliparon el grupo mío digo pues ahora hay que contárselo a ellos a ver qué opinan y fue espectacular si bonito fue lo del Falla cuando yo se lo cante a ellos allí en su loca de San Felipe eso fue impresionante y el mérito de eso es eso que desde octubre hasta el día nadie se enterara de nada que es con lo chico que es Cádiz y pues nada habrá gente que la habrá esto lo han hecho para ganar esto lo han hecho pero me da igual todo lo que hacemos en mi xiricota sale de lo más hondo igual que cuando criticamos a algo algo nos sienta mal lo hacemos desde lo más profundo del dolor igual que cuando hacemos un homenaje una letra así más emotiva lo hacemos desde lo más hondo del corazón y el que no lo vea así pues peor para él pero nosotros eso ya no lo llevamos tú estabas allí y eso no lo quita nadie en este caso te verías dando un pregón del carnaval o como dice el líder es un marrón muy gordo a mí eso me da mucho miedo además que no sé lo aceptaríamos de buen grado donde el líder pero que hay muchísima gente antes que yo por supuesto y el tema de merche merche digo merche como si fuera de la familia claro nuestra merche me parece lo reúne todo está ahí estaba ahí algún año pues le iba a tocar igual que a palomas le tocará y algunos más que hay señor carrasco que viene mucho por aquí o también le caerá a manuel seguro 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 de merche el único que me ha dolido es que yo creo que había no era el momento de anunciar a la pregonera había cosas mucho más importantes que que ha acatado en la ciudad como para para decir ya tenemos pregonera ¿por dónde va usted Quique? hombre por mis vecinos de Loreto no estaban pasando por por unos buenos momentos cuando el ayuntamiento tuvo a bien anunciar que no era lo más importante en esos momentos en Cádiz creo que este no creo que le hubiera importado que lo anunciaran en diciembre porque ella ya supongo que lo sabría que en este caso puede ser tú estás comentando Loreto puede ser una de las letras que este año dé más pie en el concurso es que hijo los políticos se están empeñando en que saquemos cuatro mil un paso doble porque todos los días pasa algo y hombre estamos obligados entre comillas que hay que decir cosas hay que decir cosas porque lo que está demostrado es que a esta gente es lo que les duele es el artabón inmenso que tenemos ahí en el falla y en las calles y hay que decirle cosas cuando no estamos de acuerdo y cuando se han equivocado hay que decírselo ¿la chirigota del 2015 va a ser paso doble guerrillero en este caso crítico o de la línea un poquito más de humor? de todo Javi nosotros vamos a mantener esa línea de un poco de todo pero este año quizás vamos a abusar más queriendo de la ironía de la ironía vamos a tirar mucho de la ironía porque el personaje el que nos conozca a nosotros con nuestra trayectoria ni de coña se lo cree entonces yo creo que viniendo de nosotros lo que vamos a representar va a ser gracioso ya decir entonces vamos a tirar de ironía para decir cosas los demás compañeros este año vuelve el cherry la verdad y en modelos de comparsa vuelve otra vez Jesús bienvenido etcétera etcétera Juan Carlos Aragón este año Antonio Martín pues descansa eso es muy bueno eso es muy bueno para el concurso pero en el apartado de chirigota en chirigota que es lo que nos duele pues en semifinal va a haber grandes puñetazos y grandes cates para entrar vuelve Lobe fíjate Sherry se han juntado otra vez Ramón Peñarbe con Paco Cárdenas Osemar y un grupo bastante experimentado y más los que habíamos ya nada más que falta que le dé al yuyu por decir voy a sacar de mí y entonces ya ojalá el aficionado es genial pero viendo esta tendencia de 9-10 chirigota en semifinales va a haber va a haber cate va a haber cate para entrar Bueno Quique algo que se queda en el tintero que es que lo decían los aficionados que siempre está atento tanto a la chirigota de aquí que remolir como el carnaval de Cádiz que últimamente por cierto hay una empresa que tú estás en ella en este caso como afortunadamente cuéntanos un poquito de esto de la empresa se llama Carnavalea y es una iniciativa que tiene gente de Cádiz que cuenta con gente de Cádiz que somos los autores más bueno más el canillo que es sevillano pero vamos yo creo que es más que ya lo tenemos adoptado y aparte yo creo que la gente tendría que tener un poquito más de reparo porque en el inicio quizás han sido muy crueles con nosotros porque nos han parado a pensar de que eso que la crea gente de Cádiz ha contado con gente de Cádiz y que lo que se genera se va a quedar en Cádiz entonces como están los tiempos Javi tú lo sabes que está en la calle todos los días tanto paro un día si un día no si es un comercio una empresa vamos vamos a darle cariñito a los que por lo menos estamos intentando hacer algo por un poquito de bonanza con nuestras casas simplemente bueno Kike no te voy a entretener más que tenga un buen está encantado vale lo único que ha faltado aquí es la copita hombre que no lo mismo temprano y un poquito y yo que estoy un poquito plan con los chicharrones ahora con los piquitos un quesito vamos y eso te escuchas lo engorda no eso engorda a los chicharrones nosotros no y te has puesto tan nervioso que tenga un buen concurso vale que para ti y para esta gran agrupación para Julio para toda esta gran familia que soy que soy eso es lo que nos mantiene nos da cada vez esto digamos que en la chichota para rodar y nada pues agradecerte a ti que hayas tenido a bien visitar White Point para entrevistarme y desearle a todos los compañeros que nada que mucha suerte que le den fuerte porque los Paco Viedra vienen fuerte también así que vamos a darle fuerte a todo el mundo le podemos dar fuerte al paso del año pasado te acuerdas o no te acuerdas ¿quieto? ahora lo vamos a un compromiso yo que sé pero esto no lo voy a cortar esto sigue así para que se acuerde estaba recordando ¿te gusta ese mano? yo 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 CC por Antarctica Films Argentina